En lo que fue la entrega de obra de la Delegación de los Pozos en Acatlán de Juárez, la Dirección de Obras Públicas culminó el trabajo que fue en coordinación con los vecinos, el Banco de Materiales y el Ayuntamiento de Acatlán de Juárez. Sí, mira, afortunadamente ya estaban haciendo uso de esta obra tan importante que solicitaba la gente y obviamente que de cierta manera necesitaba también ya aquí el municipio, ya que era una parte muy dañada y es uno de los ingresos principales. Si no es que el ingreso principal de aquí de San José de los Pozos. Una de las obras que, bueno, por el impacto que ocasionaba y las molestias, pues fue en algunos momentos con una fricción de la población. Sí, mira, por ahí tuvimos algunos contratiempos en la obra, lo cual lo solventamos en su momento ya, con rapidez y inclusive antes de lo programado pudimos darle ya el uso adecuado de la vialidad aquí a la gente de San José de los Pozos. ¿Queda concluida entonces en su totalidad o hay algunas cosas que se tendrán que hacer todavía? No, ya queda concluida en su totalidad, ya por ahí todo lo que se requería ya se hizo. A lo mejor haremos algunas adecuaciones nada más en cuanto a las áreas y espacios que nos quedan ahí muertos para dejar áreas de jardín para la misma gente. Sergio, hace un momento platicamos con el presidente municipal, se habla de los puentes, el caso de San José de los Pozos, la adecuación que ya se había hecho en algún momento el comentario y también en el puente del 40, ¿qué sabe la Dirección de Obras Públicas? Sí, mira, por ahí afortunadamente en lo que se refiere aquí al de San José de los Pozos, sí hemos estado haciendo también gestión ya para que este se amplíe y nos lo puedan modificar para el tráfico correspondiente que está suscitándose por este mismo tránsito, que vendrán siendo ya camiones de un peso mayor al que nosotros tenemos contemplado con este puente, para darle un poquito más de seguridad a la población de aquí del municipio. ¿Y para el caso del tema del puente del 40, qué puede haber? Sí, mira, por ahí ya hemos estado haciendo mucha gestión al respecto, el presidente se ha dado la tarea por ahí de juntar a toda la región Lagunas, en cuanto a los presidentes se refiere, para hacer ahora sí que un poquito de presión a la SCT. Se tuvo una muy buena reunión en donde se habló y se vino un puente de Banobras, que son los encargados, diríamos, bueno, ¿quién es Banobras? Pero Banobras es el que tiene la concesión ahorita de esta autopista. Entonces, ellos ya comentaban que tenían prácticamente el proyecto y parte del recurso para poder hacer este puente, en donde sí se hablaba con SCT para que tuvieran esta aprobación y poder hacer el puente correspondiente que tanto hemos estado pidiendo aquí en el municipio de Acatán de Juárez y obviamente los acatlenses están necesitando. Por lo cual también agradezco mucho a esos grupos de apoyo que se están haciendo, juntando firmas que obviamente nos fortalecen en ese sentido para poder nosotros seguir gestionando como municipio este puente que tanto necesitan los acatlenses aquí en el municipio. ¿En ese sentido se pudiera sumar más personas? Sí, claro, mira, la verdad es importante que sumemos todos los acatlenses esta necesidad porque así lo hemos hecho nosotros. Nosotros lo hicimos en recaudación de firmas con ejidatarios, con presidentes municipales, de toda la región Lagunas que estamos hablando, Sacualco de Torres, estamos hablando, mismo Villacorona nos apoyó también, Tapalpa, Amacueca, todos ellos nos empezaron por ahí a regalar su firma y la necesidad, e inclusive acompañar al señor presidente en esa ocasión a la SCT, a esa reunión que te comentaba, donde se sacó algo de provecho, por así decirlo, donde se manifestó la necesidad, tanto porque es uno de los puntos muy conflictivos, y me refiero de seguridad, donde ha habido muchos accidentes, como ahorita la gente de nuestro pueblo que tenemos problemas para salir a nuestras áreas de trabajo, la gente que está yendo a Guadalajara, entonces sí nos ayuda que se sumen a este esfuerzo que estamos teniendo nosotros como municipio, a seguir gestionando esto, que nosotros con mucho gusto lo vamos a seguir haciendo, inclusive por ahí vamos a tener una reunión próximamente con SCT otra vez, y a ver si podemos juntar de nuevo a la gente de Banobras, y ahora sí que tocar las puertas en donde corresponde, por parte del presidente de aquí de Acatlán de Juárez, Gerardo Ubaldo Ochoa.